Estamos en la ciudad de Paraná, en el Centro Provincial de Convenciones, en el lanzamiento del programa Red de Escuelas que Transforman, acompañando al Consejo General de Educación en el lanzamiento de este programa, del cual la Fundación Banco Entre Ríos está participando activamente. Los actores institucionales que estamos convocados el día de hoy somos rectores y vicerectores de toda la provincia de Entre Ríos con el fin de armar y conformar esta comunidad articulada, esta red, para compartir experiencias que seguramente nos van a enriquecer a todos. La idea de la transformación de la secundaria surge a partir de la evidencia de datos empíricos tomados del relevamiento anual y también de las pruebas a aprender, en donde nosotros observamos que solamente 13 de cada 100 estudiantes finalizan la secundaria en tiempo y forma con los conocimientos necesarios para poder encarar su futuro. Teniendo en cuenta la realidad de nuestros estudiantes que vienen de contextos muy vulnerables, poder ofrecerles o poder formar parte de este programa de Red de Escuelas que Transforman nos parece sumamente, no solo interesante, sino necesario para ofrecerles nuevas herramientas, nuevas formas de aprender, de formar, de construir una educación para el futuro. Los estudiantes tienen que encontrar el lugar y querer estar en ese lugar. Entonces me parece que estas instancias de formación hace que uno pueda mirar la escuela con otros ojos, con otras herramientas y sobre todo compartiendo la experiencia de otros tantos colegas que piensan y sueñan con una escuela secundaria diferente. Son momentos en los cuales reflexionamos, estudiamos, volvemos a revisitar nuestras propias prácticas, encontramos siempre puntos de encuentro en relación a las trayectorias complejas que tienen nuestros estudiantes. Nosotros cuando comenzamos a trabajar con esta propuesta siempre es con un plan de acción que se va implementando en las escuelas, o sea que esto no queda en el aire, sino que es teoría y práctica, praxis como posibilidad de transformación. Trabajando en red se puede lograr muchísimas cosas, nos podemos enriquecer mutuamente para luego hacer la bajada a nuestras instituciones, trabajar con nuestros docentes y más que nada con nuestros alumnos, que es la base de todo. Nosotros celebramos esta convocatoria, esta instancia y agradecemos profundamente a los actores que intervienen en ella, como es la Fundación Banco de Entre Ríos, con quienes estamos muy ligados en distintas líneas de acción. Desde hace mucho tiempo, desde la Fundación Banco de Entre Ríos, venimos trabajando articuladamente y de muy buena manera con el Consejo General de Educación y, como les comentaba, este año estamos profundizando ese camino con un alcance mucho mayor. La idea es que son 200 escuelas, 1.200 rectores y docentes y son 50.000 estudiantes para estos dos años. Me siento emocionado y contento porque no solo me capacito yo, sino que va a impactar en la sociedad educativa de mi escuela, en la comunidad.